¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Quieren conocer los secretos ocultos de la carrera de Michael Jordan? Quiero que se preparen para que nos adentremos juntos en un viaje lleno de récords asombrosos, de competencias históricas y por supuesto, de momentos que los van a dejar sin aliento porque estos son los 10 hechos más intrigantes y llamativos sobre la leyenda del baloncesto, el más grande de todos los tiempos, ¿quién más sino Michael Jordan? ¿Sabían que Michael Jordan lideró la NBA en anotaciones en 10 temporadas? Sí, como lo escucharon, 10 temporadas estableció un asombroso promedio de 30,1 puntos por partido, un récord que se mantiene imbatible. En 1991, Jordan ganó su primer campeonato de la NBA con los Chicago Bulls. Ese fue el inicio de una dinastía en la que lograron el histórico 3-bit, tres campeonatos consecutivos y en dos ocasiones, 91, 92 y 93 y 96, 97 y 98. Durante su carrera, Jordan ganó seis títulos de la NBA en solo ocho años y fue nombrado el jugador más valioso de las finales en todas esas ocasiones. Además, estableció un estándar increíblemente alto en cuanto al rendimiento en momentos cruciales. ¿Para quién? Para el quinteto de Chicago. En 1996, Michael Jordan regresó al baloncesto después de su primer retiro. Y llevó a los Bulls a una temporada histórica. ¿Por qué? ¿Saben? Lograron un récord de 72 victorias y solo 10 derrotas. La mejor marca en la historia de la NBA hasta ese momento. ¿Han escuchado del Flu Game? Fue el icónico juego 5 de las finales del 97 donde Air Jordan anotó 38 puntos mientras luchaba contra una fiebre. Ese desempeño se convirtió en algo inspirador y ayudó a los Bulls no solo a ganar ese juego, sino a poder encaminarse hacia la consecución de su quinto anillo. ¿Sabían que MJ ostenta el récord de puntos anotados en un solo juego de playoff de la NBA? ¿Lo sabían? Eso ocurrió en el 86 cuando logró 63 puntos asombrosos contra los Boston Celtics, en una actuación que dejó más que boquiabiertos a todos los espectadores. En su última temporada con los Bulls en el 98, Michael Jordan anotó el tiro ganador en el sexto juego de las finales contra los Utah Jazz. Ustedes lo deben tener en el imaginario. Ese icónico lanzamiento es conocido como The Last Shot y Seiyou, el sexto campeonato para los Bulls y es recordado como uno de los momentos más emblemáticos de su carrera deportiva. Michael es reconocido por su habilidad para realizar clavadas espectaculares. Ganó dos concursos de clavadas en el All-Star Game de la NBA en el 87 y en el 88 con su estilo único y por supuesto su capacidad para volar sobre los oponentes. Simplemente, el Jordan. ¿Michael Jordan ganó el premio al jugador más valioso de la NBA en cinco ocasiones durante su carrera? ¿Lo sabía? 88, 91, 92, 96 y 98. Además, lideró la liga en anotaciones en 10 temporadas diferentes. 87 a 93 y del 96 a 98. Estableció una marca incomparable en términos de dominio y por supuesto de capacidad anotadora. Durante su carrera, MJ lideró la liga en robos de balón en tres ocasiones. 87, 88, 89, 90 y 92, 93. Su destreza defensiva y su capacidad para anticiparse a los movimientos de los jugadores rivales le valieron más que un lugar destacado en la historia de la NBA. Y les tengo ñapa. ¿Saben por qué Michael Jordan pisió con el 23 en su carrera? Porque cuando jugaba con su hermano en la escuela, siempre tuvo un favorito en 45. Pero también el 45 era el número favorito de su hermano, que era mayor y tenía más antigüedad en el equipo. Por eso él escogió el 45 y Michael el 23, porque consideraba que era el número más cercano a la mitad. Sin embargo, llegó a utilizar el 45 en 22 ocasiones y en uno. El número 12, debido a que su camiseta fue robada durante un juego en Orlando en noviembre de 1990. ¿Qué tal estos datos del más grande basquetbolista de todos los tiempos de Michael Jordan? Gracias a ustedes por acompañarme y los invito a suscribirse a mi canal y a compartir los videos. Además, denme sus comentarios porque ya saben que acá no solo nos vemos, también nos lee. Gracias. 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 Gracias.